Miren cómo estamos, es nada más para tirar aceite. Seguimos arriba, bueno, no, Modi sigue arriba, pero seguimos en segundo. Este es de ayer. Pero ánimo a los conserva, todavía falta tiempo. Y como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba, que le sigan, que no se animen, nada más que no insulten, que ya no mienten madre. Manuelita era, como son todas las mamás, un dulce. ¿Qué culpa tiene la mamá? A lo mejor otros no se han… no habrá otros por ahí, está muy grande el gobierno. No, pero no, es que no lo permitimos, no, estamos ahí pendiente, pendientes. Y le han buscado por todos lados y una cosa, porque es corrupción e impunidad. El problema de México es que tenían la mala costumbre de aplicar las dos cosas o de tolerar las dos cosas, corrupción y otorgar impunidad, las dos. En otros países hay corrupción, pero no se permite la impunidad, y aquí era corrupción e impunidad. Robaban y no pasaba nada. Siempre lo digo, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Era bien visto, hasta se les decía, uy, cómo has progresado, felicidades. No, pues aquí, pasándola. Acabo de comprar un departamento, la Quinta Avenida, Nueva York, y le compré a uno de mis hijos un Ferrari, y otro se me encaprichó de que él lo que quería era un yate. Y ya ves, cómo son los hijos, se los tuve que comprar, pero todo bien, ya. ¿A dónde vas a ir de vacaciones, el verano? Así es, pues, y los peores son los nuevos ricos, porque el que es rico de alcurnia tiene un comportamiento distinto, aunque parezca increíble, es austero. Conozco ricos, 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 que no presumen, con trajes normales. No sé si les platiqué una vez. Claro, este es un hombre excepcional, era un hombre excepcional, era religioso. El dueño de la Torre Mayor, Rayman, judío, constructor, empresario mobiliario de dimensión mundial, constructor de las grandes torres en Nueva York y en todo el mundo, ya construyó la Torre Mayor. Y un día me invitó, ya cuando íbamos a poner la última trabe, que por cierto, esa torre y la de enfrente y la otra, la de enfrente sobre todo, no sé si la tercera, la Bancomers, ¿no? Sí, toda la estructura la ha hecho un ingeniero, René Calderón, que tiene su planta en Guadalajara, que siempre hablo de él, porque es de los mejores del mundo en construcciones de acero, de los mejores. Y hay que también reconocer a los mexicanos que logran trascender, además de manera honrada por su capacidad, por su imaginación, por su talento, por su profesionalismo. No es poca cosa hacer esas torres, son estructuras. Ahorita les voy a mostrar algo que él hizo. No, no es tanto como las torres estas. Pero a ver, pon el… Ah, bueno, les termino de comentar de lo de Rayman. Entonces, íbamos a poner la última trabe de la torre, íbamos a subir por el elevador de carga, y antes de subir traía una bolsita de Rayman, esta es de plástico, y ahí traía sus tenis, me permite, dice que me voy a cambiar mis zapatos. Y saca sus tenis. Yo creo que llevaba 20 años con esos tenis. Y era el dueño, ¿no?, sus tenis viejos. Imagínense un nuevo rico. ¿Qué tenis se pone? Hasta esos que alumbran, ¿no? Y este, unos tenis como cualquier otro. Entonces, conozco gente así. Bueno, pero a ver, ¿por qué no pones el video? Es que este ingeniero René Calderón diseñó el puente de Boca del Cerro y ya cruzamos el Piloso Macinta, el Mono Sagrado, van a ver la obra de ingeniería que significa este puente. Y no es de lo mejor, o sea, hay, tiene cosas mucho más avanzadas en ingeniería. ¿Lo tendrás? No conozco a nadie. No, sería bueno que hicieran una investigación ustedes, hazla tú, con todo respeto. O sea, a ver, ¿cuánto tienen, dónde viven los principales dirigentes del bloque conservador? ¿Y dónde viven y cuánto tienen los principales dirigentes del bloque de la transformación? O sea, sería muy ilustrativo. Ustedes son investigadores profesionales, mirones profesionales. Ustedes son investigadores profesionales, miren. Un homenaje a los soldadores de lo mejor. Un homenaje a los soldadores de lo mejor. Todo el proceso. No hay nada bajo. Y es un claro de 220, 240 metros. No hay nada, miren. ¿Cómo se logra el equilibrio? Y ahí va a pasar el tren. Y esa es la última novela. Un aplauso para todos ellos. ¿Dónde los trabajadores de la construcción de México? No hay nada. No hay nada. Vámonos a asayunar. Ya. Quedamos pendientes. ¿Quedas tú? No. Sí, quedas. Gracias.